Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder abrir esta mesa de trabajo esta mañana. Y lo primero, quizás, hacer una retrospectiva de cuál era la reflexión que nos llevó a abrir un espacio como es Vamos y cuál es la reflexión que hicimos de cara a la última Asamblea en cuál era el papel que debíamos intentar implementar durante este tiempo. Y habíamos hecho una reflexión que era compartida en el conjunto de la organización, que era que durante los primeros tiempos de Podemos era necesaria una maquinaria electoral popular, que era necesario asaltar las instituciones, que era necesario romper los marcos, que era necesario demostrar que la gente organizada tenía capacidad de crear su propia herramienta política sin delegar y que era capaz de hacerlo sin confiar en los bancos y en un proceso de movilización popular de carácter político sin precedentes en nuestro país. Pero, al mismo tiempo, hicimos una reflexión. Hicimos la reflexión de que era necesario ir un paso más allá. En este proceso, gente que venía de la universidad, gente que venía de los movimientos sociales, incorporó al proceso político de asalto a las instituciones. Y entendíamos que era necesario un proceso de devolución también por parte de nuestra organización. Nosotros y nosotras somos un partido político por imperativo legal. Somos un movimiento popular de carácter político que lucha en un proceso de construcción democrática. Y entendíamos, y así lo habíamos ido detectando durante el primer tiempo, que no era suficiente con que nuestros cargos públicos se relacionaran con los colectivos sociales, que no era suficiente que nuestros representantes institucionales llevaran las reivindicaciones de los conflictos sociales a las instituciones, sino que era necesario articular espacios de participación directa en el conjunto de la organización que nos permitiera empezar a hacer un trabajo de construcción de la fraternidad popular. De construcción en el sentido de hacer parte de un proceso en el que el conflicto determinado no es un problema único y exclusivamente de la gente que está en estos momentos dando la batalla, sacando adelante una huelga o peleando porque no le cierren un centro de estudios o defendiendo un centro sanitario, sino que era necesario construir una filosofía en la cual la victoria en un conflicto concreto era una victoria de todos y de todas. Y al mismo tiempo que era necesario una relación directa con los conflictos sobre el territorio, que era necesario algo que nosotros interpretábamos de cara a este momento, en un primer lugar, siguiendo las parábolas que utilizaba Gramsci como aquello de cavar trincheras. Y nosotros y nosotras cuando hicimos ese análisis decíamos, nos falla un poco la metáfora, porque la metáfora estaba bien cuando la hizo Gramsci a principios del siglo, después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras, pero quizás ahora no nos terminaba de llenar a la hora de explicar qué era lo que nos tocaba hacer. Y nosotros y nosotras elegimos una metáfora distinta, que era aquello de que es necesario sembrar, regar y cuidar el campo popular. Es decir, que es necesario que pongamos nuestros esfuerzos en el proceso de construcción popular. Y eso pasa tanto por articular la solidaridad con los diferentes conflictos sociales, como participar de los procesos de articulación de proyectos sociales sobre el territorio con mucha más gente. Donde nosotros y nosotras, además, no planteamos que nuestra militancia tenga un papel protagonista, sino que haga una suerte de aportación en el proceso de facilitación social. Nos planteamos, esencialmente, tres líneas de trabajo claves. Una, que es la facilitación social, es decir, un proceso de apoyo y de solidaridad con los conflictos sociales, pero al mismo tiempo también hacer parte de los procesos de construcción de proyectos sociales sobre el territorio. Un proceso también de aportación en la legitimación del movimiento popular desde la incorporación del discurso de los derechos humanos. Y planteamos una línea de intervención también de trabajar las cuestiones de defensoría de derechos humanos. Y la tercera, lo que no se comunica no existe. Es decir, que tan importante como hacer cosas era poder comunicarlas. Y ahí nos planteamos trabajar toda una línea de comunicación popular. De comunicación popular, de reapropiación de la comunicación por parte de los sectores populares, por parte de los propios movimientos sociales, y nosotros ser un factor para facilitar ese proceso. Y en esas estamos. Creo que el proceso ha sido un proceso interesante. Llevamos año y medio con este asunto. Empezamos golpeando a las empresas eléctricas. Y este proceso ha ido caminando de a poquito. Ha ido trenzando complicidades con muchos conflictos sociales. Y ha ido trabajando en la articulación de espacios unitarios de lucha contra la precariedad que se concretaron el 10 de febrero en el apoyo de nuestra organización a la movilización del espacio de no más precariedad, donde confluyen toda una amalgama de conflictos sociales de lo más variado. Que yo creo que eso es lo interesante. Ver a los taxistas planteando que están en la movilización para apoyar a las Kellys y ver a las Kellys planteando que están en la movilización para apoyar a los de Coca-Cola y ver a los de Coca-Cola diciendo que están en la movilización para apoyar a las trabajadoras de ayuda a domicilio, empieza a construir lo que queremos hacer, que es una filosofía de la fraternidad popular, una filosofía de empoderamiento popular, de poner en valor lo popular y los valores que han permitido a nuestra gente sobrevivir todos estos años tan duros que ha sido precisamente el tenderse la mano y el no dejar que nadie se quede atrás y no dejar que nadie se quede solo. Ahora me toca darle la palabra a una compañera con la que además de compartir bancada en el Congreso, pues he tenido la oportunidad de compartir también luchas sociales y he tenido la posibilidad también de poder compartir y ver cómo hace parte de ese proceso de construcción popular y cómo es capaz de empatizar con los sectores populares que están en procesos de lucha. Una persona que nos puso encima de la mesa en ese debate de Vistalegre cuando se planteó aquello de que había que tener un pie dentro de las instituciones y un pie fuera, fue quien dijo aquello de que hay que tener un pie dentro de las instituciones y mil fuera. Con vosotros y con vosotras, Irene Montero. Muchas gracias. Y por hablar me tocó la del pie dentro. Bueno, buenos días a todas. Sé que vamos con retraso, así que vamos a intentar hacer esta presentación un poquito más breve. Creo que el primer aplauso de la mañana debe ser para los equipos que han organizado esto, tanto el equipo de la portavocía como el equipo de Sociedad Civil, que se han pegado un curro muy grande y llevan aquí muchas más horas de las que llevamos nosotras. Y más días. Creo que no hay ninguna organización política, mucho menos con representación en las instituciones, que tenga la suerte de tener un equipo como el que tenemos nosotros y nosotras para afrontar el trabajo de organización popular y que tenga un coordinador como Rafa Mayoral. O sea, mientras lo tengamos, hay que aprovecharlo cada segundo porque os puedo asegurar que no hay organización política que tenga el valor que nosotras tenemos con las personas que llevan tantos años peleando para facilitar el empoderamiento popular, la organización popular. Y eso es importante. Eso es un valor de los pocos que nuestra organización tiene para hacer frente a quienes tienen otras muchas cosas aparentemente mucho más poderosas. Así que creo que eso es algo muy importante para que no olvidemos. Contamos con un equipo fantástico para poder hacer todas estas tareas, que son tareas probablemente las centrales del periodo en el que nos encontramos. Decía Rafa que hay que tener un pie en las instituciones y mil fuera y yo creo que ese es el reto sobre el que hoy tenemos que trabajar. Cuando hablamos de movimiento popular, hablamos de algo tan sencillo de decir y tan difícil de hacer como todas las cosas que hacemos las personas, los vecinos y las vecinas para garantizar que nuestras vidas son dignas. Y normalmente no las podemos hacer solas, las tenemos que hacer junto a otros compañeros y a otras compañeras. Eso, que parece tan fácil de decir, es muy difícil de organizar y creo que todos vosotras y todas vosotras lo sabéis y entre otras cosas por eso estamos aquí, para intentar aprender de las experiencias concretas. ¿Por qué la lógica de estos talleres es aprender de la experiencia concreta y, como decía Rafa, trabajar sobre pilares que parten del empoderamiento de las personas que están interesadas en hacer este trabajo? ¿Por qué esto no se puede hacer dando clases magistrales y explicando las recetas que explican que dos más dos son cuatro? Pues simplemente porque esas recetas no existen, porque el trabajo de empoderamiento popular y de organización popular es un trabajo muy vivencial, hay que sentirlo. Además de dedicarle muchas horas, es un trabajo que parte de la experiencia concreta y de la experiencia colectiva con otros y con otras y, por tanto, escuchar la experiencia de otras personas y preguntarles cómo se han enfrentado a las dificultades. Eso que decimos de donde hay una necesidad nace un derecho, que no somos nosotras quienes lo hemos inventado, sino otra compañera argentina hace unos cuantos años. Esa idea requiere que compartamos nuestras experiencias y que seamos capaces de aprender de ellas porque no hay recetas mágicas para organizarse y para organizar al movimiento popular. Y nosotras queremos que la militancia de Podemos tenga un rol facilitador, como decía Rafa, en esa tarea. Es decir, que no busquemos el protagonismo o la medalla de haber sido capaces de organizar algo que, por otra parte, tiene mucho mérito y tenemos que ser capaces también de buscar espacios de reconocimiento. Pero que cuando hacemos ese trabajo, lo que debemos hacer no es quien haya estudiado algo de educación o de pedagogía lo sabrá, o quien haya sido madre o padre, no es suplir la competencia del otro, no es intentar hacer tú lo que sabes que el otro no sabe hacer, sino ayudar a esa otra persona a que aprenda contigo a hacer las cosas. Y esa tarea es una tarea muy vivencial, muy experiencial, que quien la ha hecho lo sabe y que cuesta mucho expresar con palabras. Y, por tanto, intentamos hoy partir de la experiencia concreta para ser capaces de compartir esas experiencias en las que estemos participando o compartir esas experiencias que todavía no hemos tenido, pero que sabemos que tenemos que tener si queremos seguir construyendo movimiento popular. El mensaje fundamental que tenemos que tener claro es importante porque nos lo decimos y seguramente sea uno de los menos mediáticos. Rafa decía, lo que no se comunica no existe. Bueno, pues, para comunicar esto tenemos que hacer el triple de esfuerzos de los que ya hacemos para comunicar una ley de pensiones o una ley de emergencia habitacional. El mensaje principal es que a la gente en nuestro país se le olvida muy fácilmente el poder que tenemos las personas cuando nos organizamos. Nunca jamás se nos olvida el poder que tiene el Parlamento. A veces incluso pensamos que el Parlamento tiene más capacidad de la que tiene para hacer leyes y luego llega un gobierno como el del señor M. Rajoy y nos damos cuenta de que si quiere lo bloquea todo y es imposible hacer una maldita ley en este país. No se nos olvida nunca el poder que tienen los consejos de administración. No se nos olvida nunca el poder que tienen los medios de comunicación para contar unas cosas y no para contar otras. Nunca jamás se nos olvida el poder que tiene la justicia para imponer determinadas decisiones y determinadas lógicas. Pero casi siempre se nos olvida el poder que tenemos las personas cuando nos organizamos. Y si nos olvidamos de eso nos vamos a olvidar de lo más importante que nos ha enseñado la historia a quienes no tenemos ese poder ni en el poder judicial ni en los medios de comunicación ni en el Parlamento ni en ningún otro lugar o en los consejos de administración. Y es que los momentos democratizadores los momentos en los que las sociedades han avanzado los momentos en los que las sociedades han sido mejor siempre ha sido porque ha habido un fuerte movimiento popular organizado reivindicando derechos y garantizando que eso se convertía en leyes que es la garantía que tienen los de abajo y las de abajo para que las conquistas que han hecho los otros no se las intenten arrebatar. Esa enseñanza que es la fundamental de la historia es paradójicamente la que más fácil se nos olvida. Y nosotras tenemos que estar ahí para recordarle a todo el mundo que podemos tener ahora 70 compañeros y compañeras en el Parlamento haciendo un trabajo magnífico. Pero si no tenemos a millones de compañeros y compañeras fuera, en las calles organizando, trabajando, facilitando viendo cuáles son las necesidades cómo podemos organizarnos cómo resolver esos problemas no vamos a avanzar nada. Al final, ¿quién sabe? Si hay una farola rota en su calle al final, ¿quién sabe? Si hay un alcantarillado que funciona mal al final, ¿quién sabe? Si no hay tiendas suficientes para que las personas mayores puedan acceder rápido a comprar carne o pescado. Si la gente está viviendo o no con suficiente dinero para llegar a fin de mes. Si la abuela que vive en el Quinto tiene o no la pensión garantizada. Si esa abuela ha tenido que acoger en los últimos meses a sus hijas o a sus nietas porque están en paro y no pueden pagarse el alquiler. Esas cosas no las sabemos nosotras desde el Parlamento si no estáis vosotras y vosotros en cada esquina, en cada barrio, en cada calle, en cada ciudad garantizando que hay gente de Podemos facilitando que aquellas personas que tienen dificultades que ven vulnerados sus derechos fundamentales van a tener a alguien un hombro en el que apoyarse, un hombro, un codo con el que luchar, con el que pelear, con el que saber cómo resolver esas necesidades y convertirlas en peleas para garantizar nuestros derechos. Entonces, de eso van estos talleres de hoy y espero que sean muy productivos y quería sobre todo que entendiésemos que la lógica participativa tiene que ver con que hacer movimiento popular no vamos a aprender nunca con clases magistrales ni con rollos muy largos que podamos dar los portavoces más visibles sino aprendiendo de la experiencia concreta de los compañeros y las compañeras. Pongámonos en valor porque aquí todo el mundo tiene algo que enseñar y todo el mundo tenemos algo que aprender. Así que muchas gracias y vamos a por ello que va a ser una jornada muy buena. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las intervenciones del público. Animaros las mujeres que están pidiendo muy poquita palabra en general hay poquitas palabras pedidas y casi todos son hombres entonces nos gustaría poder intercalar hombre y mujer pero sobre todo animaros las mujeres. como hemos empezado tarde y hay poco tiempo lo que hemos comentado nos iremos un poquito más tarde de la hora que estaba previsto el segundo bloque pero las palabras que se queden sin dar anotad en la hoja todas las preguntas ¿vale? por favor todos los comentarios gracias empezamos por José Coy buenos días no lo tenía previsto buenos días Irene Montero bueno esto es lo que es lo que es hace año y medio parece que hace mucho más porque lo vivimos con una intensidad tremenda pero hace año y medio pues se tomó la decisión de algo que ya estaba escrito y que se aprobó en Vista Alegre y era que que solo en las instituciones no se puede que estar en las instituciones es fundamental como altavoz como elemento de presión como contrapoder para alcanzar mayorías pero solo con eso no se puede y todos teníamos claro que le didamos un pueblo le didamos un pueblo organizado un pueblo vertebrado muy por abajo un pueblo enredado y un pueblo que fuera capaz de ser protagonista que fuera capaz de construir su futuro porque esto no lo resuelven los políticos es mentira si se lo oí decir a Alberto Rivera es mentira esto lo resuelven los pueblos y la situación de desatascos que hay en este país ahora mismo solo la desatascan los pueblos y estamos en manos del pueblo si el pueblo se mueve si el pueblo se organiza si el pueblo se empodora este país tendrá solución si el pueblo se duerme si el pueblo se deja engañar etcétera etcétera este país no tiene futuro y yo creo que este país tiene futuro porque lo estamos viendo ¿quién se iba a imaginar que los abuelos y la abuela? pues bueno hay una compañera que decía 15M fue los jóvenes y luego está el 16M que fueron los mayores ¿quién son los que se están movilizando? que se están movilizando y nada más que haga el mapa de quienes son los que trajeron es la generación que trajo la democracia a este país es la generación que trajeron que han traído los derechos sociales a este país muchas veces es la clandestinidad muchas veces torturados exiliados despedidos pero aquí hay una generación que creo que es de los 50 y pico del año 50 y pico para acá que es la generación una generación gloriosa y llena de dignidad y esa dignidad de pronto ha aparecido y cuando nos vemos ciudades con muchísimos pensionistas te preguntas el por qué el por qué son gente que venía de comunidades de empresas de comunidades de lucha de lastilleros de comunidades de si vemos donde se dan las mayores movilizaciones son en las zonas industriales de este país por lo tanto hay una serie de olas en este país y lo mejor la buena noticia es que formamos parte de esa ola porque nosotros no somos gente al margen del mundo nosotros que somos pueblo y somos pueblo que ejercemos de pueblo y somos pueblo que apoya a pueblo y somos gente que apoya a gente eso es lo que somos y por eso estamos en las movilizaciones de pensionistas por eso estamos intentando crear un bloque precario por eso se está en el movimiento de mujeres etcétera eso es lo que somos y ahora hay que ver qué es lo que tenemos lo que tenemos es que el 2018 tiene que ser un año que tiene que haber un conflicto de alta intensidad o sea no nos pensemos que lo que se ha movilizado estos meses es lo máximo que se puede movilizar tenemos que aspirar a más ahora se puede decir que hay cientos de miles de personas en la calle pero tenemos que preparar los dispositivos y la dinámica para que seamos millones de personas en la calle y si conseguimos que primavera y sobre todo otoño sea una estación del año de gran conflictividad muchas cosas van a cambiar en este país termino tenemos una fecha dos fechas dos fechas 26 de mayo y 27 de mayo eso que es lo que es luego lo hablamos después de publicidad gracias el turno de Marisol González y que se vaya preparando Arcadio hola buenos días a todos bueno yo vengo de Gijón estoy en la plataforma Vamos y estoy en Podemos desde el principio yo simplemente quería deciros que de estos últimos dos meses he estado coordinando la renta básica en Gijón con la marea básica que culminó el 24 de marzo aquí en Madrid con una manifestación el Consejo Europeo hace escasamente 15 días ha recomendado que se vuelva a poner encima de la mesa la renta básica como una opción para combatir la precariedad y esta semana en Francia se va a poner digamos como una especie de prueba piloto en 13 provincias la renta básica a mí me gustaría saber que Podemos lo lleva en su programa cuando se va a volver a poner otra vez en la mesa este tema o sea en la opinión pública otra vez que se vuelva a hablar otra vez de renta básica y creo que tiene que ser Podemos que lidere este movimiento gracias vale después de Arcadio que se vaya preparando Carmen Rodríguez buenas como dice la compañera mi nombre es Arcadio vengo de Alcantarilla un municipio de la región de Murcia bueno mi historia en los movimientos sociales yo creo que surgió desde que empezaba a mamar los pechos de mi madre empecé muy joven empecé pagué con cárcel cuando la insumisión después empecé en otros movimientos sociales y demás bueno hace unos años pues cuando Podemos empezamos en Podemos estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba el compañero Coy en el sentido de que necesitamos tener una primavera sobre todo un otoño muy caliente pero sobre todo tenemos que aprender del movimiento que ha surgido en la región de Murcia bueno más concretamente en los barrios del sur de Murcia con el tema del tren y es que hemos sabido y hemos aprendido a sostener el movimiento y a sostener la lucha durante más de 200 días eso muy pocas veces como digo lo que se está produciendo en Murcia nos debe enseñar porque hemos tenido otros movimientos hemos estado en otros movimientos sociales donde han nacido a raíz de una demanda popular esos movimientos han crecido y con el tiempo han muerto en Murcia hemos aprendido de que no de que debemos seguir luchando día a día ¿por qué? porque si no acabamos con la lucha con ganar al final como que pasaba con la plataforma afectada por la hipoteca donde teníamos los éxitos que teníamos que tocábamos los éxitos cuando parábamos conseguíamos parar un desahucio la gente se termina desmovilizando se termina desmoralizando por eso cuando nos metemos en un movimiento social como es el que tenemos ahora mismo en Murcia donde hoy nos viene un grupo de catalanes y ojalá nos vinieran mañana un grupo de andaluces y pasado mañana un grupo de castellanos manchegos de gallegos de vascos todos los medios de comunicación hoy en Murcia están criticando que un grupo de catalanes tengan el valor de asistir a apoyar solidariamente a las compañeras sobre todo compañeras porque el movimiento de la plataforma Proceso de Herramiento es un movimiento de mujeres que lo está llevando adelante valientes como ellas solas que están demostrando que después de haber luchado toda su vida se tienen que poner nuevamente frente a un movimiento que está siendo como os digo algo envidiable en el resto de España por lo que veo porque ya os digo que llevamos más de 200 días día tras día tras día de represión de multas de detenciones hoy yo tenemos una petición de dos a cuatro años de cárcel porque bueno porque intentamos que a un compañero no lo detuvieran y bueno y ahí seguimos estando a pie de lucha por lo tanto yo os pediría por favor que miréis hacia el sureste de Murcia hacia el sureste de Español que está ahí una tierrita pequeña que se llama Murcia que estamos teniendo una lucha diaria y que nos apoyéis todos y cada uno de los días que nos levantamos que nos están queriendo dividir y nos quieren dejar aislados del resto de la región venga muchas gracias turno para Carmen Rodríguez y que se vaya preparando Candido Carnero bueno hola si nos importa me siento así me tiemblan un poquito menos las piernas yo soy Carmen vengo de Galicia trabajo en la iniciativa Vamos creo que también casi desde desde el principio comentaban antes los compañeros algo que llevamos hablando en el fondo los últimos dos años que es la necesidad de tener un pie en las instituciones y mil pies en las calles porque un proceso de transformación social de transformación profunda como el que las mujeres y los hombres de Podemos hemos venido a buscar no se consigue solo desde las instituciones ahora con el movimiento de las pensiones son muchos los mayores que han venido a recordarnos seguro que os habrá coincido muchísimas veces en estos últimos meses escucharlos decirnos recordarnos que los grandes cambios que las grandes transformaciones sociales que los avances en derechos en este país se han conseguido impulsándolo luchándolo desde las calles desde los barrios desde los puestos de trabajo cuando nace Podemos y nace como esa esa implosión en todo el estado yo creo que empezamos en cierto modo la casa por el tejado y llegó el momento en el que vimos que había que conseguir aterrizar en nuestros barrios en nuestros pueblos y reconstruir cuando no construir algo que en mi opinión se fue aniquilando podemos decir en los últimos 30 años pero realmente en los últimos 80 años que era todo el movimiento asociativo todas las relaciones sociales las redes de solidaridad en cosas tan básicas como las asociaciones de vecinos como los clubes deportivos de barrio el deporte de base como las asociaciones culturales y eso formaba parte de la atomización social de la individualización y por lo tanto de la debilidad de las clases populares de la gente del común para afrontar los envites que el sistema nos estaba propinando decía uno que los procesos revolucionarios eran el momento en el que la gente del pueblo decidía asumir la gestión directa de los asuntos del común cuando las personas visualizaban problemas visualizaban derechos y decidían de forma activa trabajar por ellos yo creo que en esa reconstrucción del tejido social del tejido asociativo destruido es fundamental una de las patas de vamos que es la creación en nuestros barrios en nuestros pueblos de tejido permanente nosotros hemos impulsado en Galicia impulsado es lo que decimos siempre no necesitamos ser los protagonistas se trata de crear ese campo de regar esas iniciativas de apoyarlas de empujarlas no de ponernos la pegatina de una de una iniciativa que puede ser más o menos interesante hablamos de huertas populares hablamos de cooperativas y método formas de de economía colaborativa y alternativa hablamos de algo muy importante como son los medios de comunicación alternativos para dar visualización a todas esas esas luchas bueno creo que me estoy alargando o sea que el siguiente os animo a todos a conocer los distintos proyectos que se están impulsando desde la gente de Vamos y en algún momento si podemos hablar de ellos en concreto pues si alguien está interesado estupendo cándido carnero y que se vaya preparando Marta Morel buenos días compañeros compañeras felicitar a los que habéis organizado estos encuentros porque creo que es importantísimo que nos juntemos hoy aquí no solo importantísimo muy necesario porque creo que nos permite confluir en algo que que era totalmente necesario y que lo venimos persiguiendo desde hace tiempo yo estoy aquí porque estoy encantado en trabajar en el tema de generar poder popular no sabría hacerlo en otra cosa yo si fuera diputado o concejal o lo que fuera un cargo político tendría que salir escopetado a los cuatro días por eso creo que es necesario combinar la pelea en la calle como bien decía Coy quien crea que se puede conquistar derechos sociales o derechos laborales solamente desde las instituciones creo que está en un tremendo error es imposible sobre todo cuando estamos gobernados por partidos neoliberales que son los que nos han venido aplicando estas políticas constantemente y nos han llevado a esta situación de precariedad y desastre insostenible que ya este país no puede sostener hay un montón de conflictividad laboral de conflictividad social dispersa que tenemos la obligación de juntar os imagináis todos juntos y juntas lo que podríamos hacer cuanto hubiera juntado el gobierno del partido popular ni tres segundos ya hubiera caído y eso es lo que nos falta por crear eso es lo que nos falta por crear y creo que tenemos una herramienta en nuestro poder importantísima si tenemos claro que generar poder popular combinando ese poder popular esa fuerza en la calle con las instituciones que ahora tenemos instituciones del cambio creo que podremos llegar al cambio que deseamos a ese mundo mejor que estamos persiguiendo desde hace muchísimo tiempo y que no acabamos de llegar a ello por tanto bueno yo creo que se ha puesto en nuestras manos una herramienta que tenemos todos y todas para poder participar como es el tema de vamos que hemos hecho y trabajado ya en varios frentes con un éxito determinado como fue el tema contra la pobreza energética ahora se está con el tema de precariedad y otras muchas cosas que nos permite espacios comunes de lucha común entonces en ese sentido yo os animo a todos y a todas a participar en esos espacios que tenemos porque es donde tenemos que estar para lograr esas conquistas y empujar a los compañeros y compañeros que tenemos en las instituciones a que escuchen las voces de la calle como están siendo ahora las voces de los pensionistas el día internacional de la mujer que fue brutal y es una conquista de muchos años de pelea que está ahí que tuvieron en la calle el día 8 un éxito brutal y por tanto creo que el camino lo tenemos marcado no nos desviemos de él porque es a donde tenemos que llegar para esas conquistas gracias compañeros y compañeras y animaros a todos interviene ahora Marta Morel y luego intervendrá Alberto Rodríguez tenemos muchas palabras acumuladas seguramente no den todas tiempo en este primer bloque pero bueno las vamos acumulando e iremos repartiendo palabras luego en el turno de la escuela popular también ¿vale? Buenos días a todas y a todos bueno primero un placer compartir en Madrid sesión tengo aquí a Rafa nada pues encantada de compartir contigo de nuevo con las otras compañeras y compañeros que nos conocemos de varios años que llevamos luchando en la calle y haciendo que al final la gente viva mejor desde el círculo de la concordia de Sabadell que es donde yo estoy militando nosotros allí tenemos círculos de barrio en estos momentos y desde hace ya bastante tiempo claro que sí que estamos al lado de lo que pasa en la ciudad en tema sanidad tenemos un problema muy importante con el hospital Tauli de Sabadell porque el tema de las urgencias está muy mal los recortes es una de las cosas que estamos sufriendo mucho la gente de nuestra ciudad y aparte ya no solo la gente de nuestra ciudad sino que en ese hospital dependen siete poblaciones de la comarca del Valles Occidental y nosotros hay un movimiento allí que está defendiendo sus derechos y nosotros ahí estamos apoyando como no en estos momentos con el tema de las pensiones estamos en un grupo que se ha creado en Sabadell que se llama Sabadell para las Pansiones estamos allí también dando apoyo estamos diferentes actores hay movimientos sociales hay sindicatos hay movimiento político y creemos que de la importancia de estar también presentes ahí porque como no el movimiento este no solo para defender las pensiones de hoy sino sobre todo las pensiones de mañana en este sentido en Sabadell el primer lunes de cada mes hacemos una concentración en el ayuntamiento pero creo que nosotros ahora estamos en un momento en que no sabemos cómo aglutinar a más gente y cómo ser más la vez que hemos conseguido ser más gente en el ayuntamiento de Sabadell han sido dos mil personas cuando en mi ciudad somos doscientos mil habitantes el problema que estamos encontrando y creo que no sabemos articular bien es cómo saber llegar a la gente joven cómo hacer que la gente que está en activo sumarla y atraerla para que también vengan a reivindicar en los lunes de cada mes lo que son unas pensiones dignas tan importantes entonces a mí me gustaría dado que hay tanta gente aquí sentada o cualquier persona del público que nos pueda ayudar cómo podemos hacer para que la gente joven se sienta aludida y también acuda a defender las pensiones de hoy y las pensiones de mañana muchas gracias el turno de Alberto Rodríguez y que se prepare Alicia que no pone nada más Alicia hola a todos y a todas yo voy a intentarse lo más cortito posible creo que que tenemos un problema muy importante pero la buena noticia es que tenemos la solución cuál es el principal problema que tenemos ahora la individualización del dolor del sufrimiento antes durante la crisis creo que estaba el estallido de la crisis los primeros años de recorte creo que estaba bastante extendido que todo el mundo estaba jodido que todo el mundo que te rodeaba tú y todo tu entorno estaba jodido cuál es el problema actualmente que van vendiendo un mantra poco a poco de que se acabó la crisis de que la economía va bien van dando cifras en los telediarios que si del paro que si las pensiones están aseguradas etcétera etcétera no sé cuántos millones que crece el PIB etcétera y eso es un mensaje que va colando que va colando y que va normalizando la situación en la que estamos y que es lo que pasa que mucha gente se encuentra con ese mensaje reiterado por varias vías medios de comunicación partidos etcétera se va encontrando con ese mensaje pero a la vez ve la contradicción su contradicción individual su contradicción interna propia de que joder pues le va bien a todo el mundo le va bien a todo el mundo en el país todo el mundo estaba remontando menos yo menos yo algo pasa aquí y en qué desemboca todo esto pues acaba en ansiedades acaba en depresiones acaba en llantos por las noches acaba en en comer pastillas que te receta el médico cuando vas que no tiene otra solución seguro seguro que muchas y muchos de los que estamos aquí conocemos casos muy cercanos de esto que estoy diciendo este yo creo que es el problema fundamental la normalización de la precariedad la normalización de los recortes después ya de 10 años de la crisis que han conseguido que lo veamos como algo que a todo el mundo le va bien y que si a ti no te pasa es que eres un fracasado que tuviste mala suerte o que no te esforzaste lo suficiente yo creo que este es el principal problema que tenemos ahora y la solución donde la tenemos en romper es fácil bueno fácil no es si no ya lo hubiéramos hecho pero en romper esa individualización en decirle a la gente que tenemos al lado pero no a a uno que esté si tú eres andaluz a uno que esté en Bilbao o que esté en Barcelona no 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 se trata de eso se trata de de tu vecino de la persona que tienes al lado del que te encuentras en la cola del paro del que te encuentras en el supermercado y te dice coño que caro está esto y tú le dices oye pues sí a mí también me resulta caro porque no yo fin de mes que te lo encuentras en la cola del centro de salud a tu familia a tus amigos al lado y cuál es la solución repito hacer acabar con esa individualización y poner sobre la mesa que estos dolores que estos sufrimientos son colectivos que es mentira que es un tongo que la situación se esté solucionando que es mentira que hay millones de personas que la están pasando ganuta y que la gente que las está pasando ganuta se tiene que organizar se tiene que organizar con el que tiene al lado y si conseguimos que esos dolores y esos sufrimientos dejen de ser individuales para que sean colectivos vamos a conseguir una cosa muy muy importante y clave para ganar que es politizarlo politizarlo y al politizarlo vamos a señalar quiénes son los culpables de esos dolores porque eso no pasa porque seamos unos fracasados una fracasada porque seamos tontos o porque no hayamos trabajado lo suficiente o por la madre naturaleza eso pasa porque hay unos sinvergüenzas que aparte de falsificar máster están gobernando y jodiéndonos la vida a todos y a todas pasa precisamente por eso y termino ya y termino ya uniéndolo a lo que comentaba la compañera Irene del aprendizaje de lo clave que es la pedagogía del ejemplo y la pedagogía de la práctica en estas navidades y previamente desde vamos se impulsó algo muy bonito como decían sin banderas sin chapas sin ponernos medallas que fue la recogida de alimentos y juguetes para las compañeras que trabajaban para el mafioso amigo de Soria Miguel Ángel Ramírez compañeras vigilantes de seguridad y trabajadoras de la limpieza que con dinero público se le da los contratos a este señor pero este señor no paga los salarios no paga seguridad social y no paga hacienda y las familias las estaban pasando canutos pues desde vamos desde vamos repito desde una posición no protagonista sino con mucho trabajo muy subterránea se fueron recogiendo alimentos se fueron recogiendo juguetes y se les repartió a estas familias para que pudieran pasar las navidades en las mejores condiciones posibles esto no lo hicieron cargos públicos no lo hicieron portavoces mediáticos lo hizo gente que en muchos casos también la está pasando canutos para llegar a fin de mes pero que entendía que si ponía un poco un poco iba a solucionar la vida de muchas familias y los y las que estuvimos allí viendo todo ese proceso y participando codo con codo desde abajo y vimos las caras de las caras de la gente y los mensajes de agradecimiento y de ilusión que nos transmitían viendo como no estaban solas como su sufrimiento individual sus lloros en casa se transformaban en un empoderamiento en un momento colectivo les aseguro que los que vimos esas caras y los que vimos esos mensajes y los que compartimos esos momentos les aseguro que no lo van a olvidar jamás no van a olvidar jamás que solos y solas no podemos pero que juntos podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos muchas gracias alice ah y que se vaya preparando Jesús Santos perdón y ya este es el último turno de esta parte ¿vale? porque vamos un poquito pilladas hola buenos días vamos a ver yo es que vengo de Zaragoza y ahí sí que es cierto que ha surgido un movimiento popular y que se construyó sobre las bases además y en función de las necesidades de las personas que a nivel estatal está siendo mayoritariamente la capacidad de organizar y construir e impulsar no es más cierto que los dirigentes también tienen que hacer pedagogía como ha dicho el compañero en modo de formación no debemos olvidar que yo recuerdo que en mayo del 68 cuando surgen los procesos revolucionarios que no son tales puesto que la burguesía jugó un papel muy importante yo personalmente estuve allí es cierto que muchos se hundió muchos muchas expectativas de la gente se fueron abajo se consiguieron algunas cosas otras digamos que se adulteraron y otros ahí los tenemos a mí me parece que para que hay que crear las bases pienso para que el cambio sea constante y cimentarlo quiero decir cuando una reivindicación porque quiere la ciudadanía porque está hasta arriba porque ha surgido mediante ha venido dada por una crisis digamos impuesta si no sabemos digamos diferenciar el polvo de la paja lo que sí es cierto es que los poderes fácticos van a utilizarnos y nos están utilizando y están utilizando a la organización y ese es el problema cuando surge las reivindicaciones en concreto de los pensionistas cuando yo digo donde los pensionistas por la necesidad de la ciudadanía no surge porque sí surge porque tienen un problema pero claro también hay que diferenciar yo no estoy ni estamos porque suban un 25 un 30 digo esta necesidad como puede decir otra sino porque todos podamos vivir de acuerdo y honradamente y bueno y las necesidades cubiertas quiero decir con esto que el lanzar a la gente a lo que un partido o una organización quiere para mí las podemos llevar a darse de morros contra un muro y eso sí que ha ocurrido a lo largo de la historia estoy hablando desde el 68 hasta ahora muchas veces y yo culpo a muchas organizaciones de que han llevado a la gente no estoy hablando de intencionalidad pero sí que han llevado a la gente a darse contra un muro ¿por qué? pues porque las expectativas no estaban claras y a la gente hay que tenerle hay que hacer como decía el compañero pedagogía informarles estar al tanto estar al tanto cuando digo estar al tanto hay que diferenciar y lo vuelvo a repetir valga la redundancia del polvo y la paja en un proceso revolucionario se puede meter mucho te pueden fagotizar y lo van a hacer y el problema es que tenemos que estar muy informados por los dirigentes que están en el congreso que son vosotros queréis la fuerza queréis que los otros los demás estemos en la calle vamos a estar en la calle hemos estado en la calle pero necesitamos que vosotros también hagáis pedagogía hacia la digamos piramidal que sea de abajo arriba que no sea de arriba abajo que ahí es cuando se rompe la pirámide y el último turno de esta parte Jesús Santos hola buenos días la verdad que es un orgullo estar un sábado en la facultad y ver volver a la facultad y ver la silla llena creo que que necesitamos y que después de oír hablar a los compañeros y compañeras tenemos que también ponernos obligaciones como organización y como movimiento social creo que que nos falta y a veces y es necesario tener concreción está muy bien venir a charlas estudiar formarse me gusta tanto cada vez que oigo a Rafa Mayoral me voy enamorando más políticamente de él me parece increíble cómo explica cómo explica cómo explica cuál tiene que ser nuestro futuro político pero creo que para que la gente que estamos en las instituciones para que los 70 diputados en el congreso vean reflejado su trabajo no solo es empujar nosotros sino también tendremos que trabajar en lo concreto en el día a día nosotros y nosotras para creo que es fácil cuando hay una gran movilización como la de los pensionistas o como la de Murcia que la gente de Podemos que la gente de Vamos esté en esas movilizaciones eso es fácil y sin banderas solo empujando para que eso salga bien pero creo que hay algo que tenemos que explicar y estamos en la necesidad de explicar que la política se hace y se gana no solo en asambleas que la política se hace y se gana no solo en primarias que la política se hace y se gana estando en los centros de trabajo estando con la población que más lo necesita mira yo vengo de un municipio donde gobierna un fascista de verdad vengo de un municipio donde el Partido Popular con Ciudadanos gobierna y ha quitado todo lo bueno que tenía el corcón los servicios públicos ver día a día cómo envejece tu municipio duele el único antídoto que tenemos para echar al Partido Popular es trabajar con la población gitana que hay en el corcón que estaba abandonada y ganarte respeto trabajando con ellas y ellos darles cursos porque las mujeres gitanas por ejemplo allí no tienen no tienen carnet de conducir y conducen hoy es un orgullo decir que en el corcón a través de vamos se están dando clases para que la población gitana las mujeres gitanas se estén sacando los carnet de conducir así es la forma que tenemos de concretar así es la forma que tenemos de concretar y hacer política porque las grandes movilizaciones están bien y hay que apoyarlas hay que estar pero hay que estar en el día a día con la gente donde les vamos a ganar y creo que nuestra gente tiene que oír que es muy bonito formarnos que es muy bonito compartir experiencias que es muy bonito ir a asambleas y que es muy bonito también hacer primarias pero sobre todo lo que es bonito y donde vamos a ganar y donde nadie nos puede ganar es en el día a día con la gente necesitamos concretar compañeras y compañeros creo que es nuestro deber y creo que a partir de ahora nos toca eso de aquí al 2019 y al 2020 concretar y demostrar que podemos y que vamos en la gente muchas gracias aplausos aplausos